Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming To Be Free Y hoy estamos en... Viaje a la Gloria con el Español Y bueno, tuvimos un pequeño problema en el último partido Un partido que perdimos contra el Roda Un equipo de la segunda división de Holanda Y bueno, confianza tras el partido Vemos que con el partido un 44% Seguridad del puesto un 50% Hay que decir que aún me falta mucho para hacer algo Tienen que evaluar muchas cosas Y bueno, tampoco me voy a preocupar mucho Porque, tengo que decirlo, que tienen que aprender mucho de la táctica Pero cuidadín Pero vamos a analizar ahora cositas que veamos Por ejemplo, podemos ver reacción charlada del equipo Vale, entonces sin ninguna reacción Sentía que el manager no tenía credibilidad Vale, perfecto, genial O sea, que todas esas cosas las podemos analizar Bueno, Lucas ha tenido una lesión de 6 a 8 días Bien Real Madrid a Royal Brule Bueno, no hay ofertas sobre caballet Buscar claspaso activamente Calmado Esto aún sigue así, pero es lo mismo Te hemos declarado transferible hasta ahora sin éxito Necesito es que intentes buscar un equipo ya Para el otro punto de vista Pero estoy contento, comprendo que no quieras irte Pero, de verdad, creo que un claspaso sería a lo mejor para tu carrera Creo que deberías reconsiderar tu decisión Con respecto, no quiero un claspaso Vale, pues no se quiere ir Ninguno se quiere ir, eh Ofrecen al jugador Lanús Benítez Un extremo derecho Vale De Lanús Benítez Ya, pero no puedo gastarme nada de dinero Ebeni Montiagut comienza el curso de preparador Vale Calesos 19, nada ¿Por qué tengo aquí? No quiero esto Bueno, me siguen apareciendo cosas Bueno, esto tampoco Bueno, hay que decir que me tengo que habituar Mucho, mucho Y habituar también al Al equipo, a la táctica que he planteado Cuidado que puede ser que no sea la mejor táctica que Que pueda ponerle Pero Bueno, yo he pensado que con los jugadores que habían, etc Era lo mejor que había Pero Empiezo a pensar que no es así En el próximo partido ¿Qué es esto? Titulares Eh, Pacas Próximos eventos Titulares Puzón Ha despedido a Esminchon Vale, ¿y por qué cuando le he dado a continuar? A lo mejor es que no le he dado a continuar Vale, le he dado a mirar el vídeo, eh No sé si le he dado a continuar o a otra cosa Bueno, lo que se estaba diciendo Eh, pensar que es una nueva táctica Un planteamiento muy diferente a lo mejor lo que tenía el español Y me va a costar mucho Encarrilarlo a Al planteamiento que puedo llegar a tener Yo en la cabeza Y lo que me gustaría jugar Hay que decir que ellos a lo mejor nunca han pensado de jugar en En control, etc Que sí Difícil Eh, los momentos ofensivos Vale, eh Vamos a hacer Momento de ataque Preparación para el partido El Mansfield Juego afuera Vale, momento de ataque Estamos aquí en táctica Eh Forma Táctica Aquí forma Vale, eh Veo que No, habrá Más de una semana Pero Táctica alta Sí, yo creo que sí Este partido Bueno, este aún Pero No nos vamos a poder recuperar Yo lo estoy viendo Y no Va a ser difícil recuperarnos Pero lo que hay Eran Los partidos que ya tenían puestos ellos O sea que Mucho no puedo cambiar Y una cosa de las que quería decir Es El Mansfield Vale Y si yo me voy aquí Yo puedo ver Eh Informa ese equipo No En Tácticas del equipo senior Podemos ver Quién es el que Que ha hecho Mejor Eh Mejor equipo Las puntuaciones De que tiene cada jugador Vale Carrero de izquierdo Centro de pista Centro de pista Centro Pero si yo me voy a partidos anteriores No en español Informe Rival Próximo partido En Mansfield Que yo sepa Le voy a dar análisis Calendario Calendario del equipo senior Vale Yo me puedo ir aquí Vale Y puedo ver las notas Vale La vista general Pero Estadísticas Por ejemplo Datos del partido No Aquí no Estadísticas del Mansfield Vale Yo aquí me puedo fijar Quién es el que hace más asistencias Por ejemplo Aero tal 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 Eh Disparos Esto era disparos Tiros intentados Vale Esto era Entradas Vale Que más De estos centros Completados Centros intentados Pases clave Vale Aquí tenemos Pases clave Lo vemos a Real Tazoli Y también A Rob Taylor Vale Y el que más Pases hace Que no entres El organizador Es Leon Marshall Vale Que entonces Si nosotros nos cogemos Nos vamos a la táctica Leon Marshall Es justamente este Este es el que lleva el peso del equipo Si anulas a este Que es el que más pases hace Pues puedes anular Al jugador Todo esto Vale Ahora mismo No lo voy a hacer Pero La intención sería Eh Vamos a ver Eh Calendario Tal Me voy aquí Te fijas en los tres primeros Te vas aquí Estadísticas 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 del Manfield Vale ¿Quién es el que hace más pases? Vale Liam Manchin Pero a ver Quien estaba aquí Era No Rob Taylor No eran Estos dos Estos dos son los que En teoría Eran los organizadores Vale Pero Aquí vemos Que pases completados El que más pases completados Es Simon Heslop O sea que va a ser el más creativo Y el que más apoya Eh Hace Hace Más entradas Ha intentado un centro ¿Esto qué es? Entradas con éxito Vale Pero ¿Veis? No a lo que me refiero Tendremos que ir apoyándonos estos Después Eh Se hacen centros ¿Vale? Si es un equipo que ha hecho muchos Centros Nos iremos aquí Tenemos centros intentados ¿Por qué van a entrar? Ah Mira El que más entra es Rob Taylor O sea Ya puedes presionar a Rob Taylor Por ejemplo Claro Esto es un partido Entonces Te vendrás aquí Haremos este Cogeremos Vale Este no me deja elegirlo Pero Elegiríamos este Y Venga Vamos a ver Y aquí ¿A quién? ¿Quién es el que juega mejor? ¿Y quién es el que juega peor? Todo esto ¿Vale? Que ahora más o menos Lo he explicado así por encima Es lo que vamos a hacer Liga a liga Eh Ahora va a ser mucho más interesante Os voy a enseñar Más truquillos Para que veáis Vayáis viendo ¿Vale? Más truquillos De cómo vamos a afrontar los partidos ¿Por qué se me dio tan bien El tema de jugar los partidos Con Con el midlénica? No hacía tanta profundidad Pero sí que iba tocando En algunos partidos claves Y que A ver esto 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 Y me apuntaba Pues jugadores clave Que a lo mejor Oye Eran muy interesantes Eh Vamos a ver Vamos a ver El Rocha Ofrece al jugador Internacional Nada Dios mío Me siguen apareciendo Como no hay ligas Es que las he elegido todas Dios mío No puede ser No puede ser Ay 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 Vale Vale Este No No Voy a Tal 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 11.000 Es una pena Pero no No lo voy a contratar Me haría falta Me haría falta Tengo que decirlo Y bueno La verdad es que No sé cuánto llevo Grabado Porque no Hago unos 6 9 minutos Y 39 segundos 40 41 Ay que bueno Es que nunca me había fijado Que me lo ponía Estoy grabando con El OBS ¿Vale? El Open Broadcaster Software Hay que decir que si queréis Que lo hagan 2.0 Avisadme Pero no creo que sea muy interesante En el 2.0 O sí Quizás sí Lo podría poner por aquí O No sé Es Es difícil No sé dónde ponerlo Porque seguro que molesta En algún momento Bueno Aquí A lo mejor Sí que lo podría poner En esta parte Porque no sé Gran cosa Pero claro En los partidos del fútbol Sí lo podría poner aquí abajo Creo yo Me tendría que fijar No obstante Si queréis que lo veo Ponga el 2.0 Ya me besaréis Y ya miraremos A ver cómo lo hago Y bueno Pocas cosas más que comentar Hay mucho trabajo Por delante que hacer No va a ser tan fácil O vamos a ver tantas victorias Como vimos Con nuestro querido amigo El Milded Nica Hay que decir Que cogí un gran equipo Y Pude ir cambiando Muchas cosas Hay que decir Que Hay que decir No sé cuántas veces Lo he repetido ya hoy Pero Sí que El no poder fichar Me va a costar bastante José Y no ofrece A Zidane No No puedo contratar a nadie O sea No sé cómo lo ven Vale Cancelar Aún seguimos cancelando cosas Ahí estamos Nada 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 Es que ahora mismo No me interesa A ver Otros partidos Familiaridad Creo que ha aumentado Competente en formación Competente ya en ritmo de juego Y en anchura Vale Libertad creativa No era lo que tenían antes Y el cielo de pase tampoco Pero bueno Y la flexión tampoco Todo eso Lo van a tener que ir trabajando En esta temporada Pues Intentaremos estar arriba Estar arriba A ver si nos podemos clasificar Para Europa Sería todo un punto Yo creo que Lo podemos hacer Pero Cuidadín Va a ser difícil Va a ser muy 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 difícil De conseguirlo En el partido Vamos a Coger Van a jugar Los suplentes Vale Los puestos Quien no pueda Sustituir a todos Voy a sustituir Al que peor Este físicamente Estaba claro Es algo Muy normal Y ya contra el Skunzor Pues no sé Estoy viendo Que van a haber Muchos jugadores Que Van a estar ahí Que no van a llegar No van a llegar No van a llegar Eso lo tengo más que claro La forma La forma de hacer La forma de hacer Las tácticas Y todo eso Lo he visto Muy competente En este equipo Bueno En este juego Es mucho más divertido Bueno Ojear Ortega Sugiere ojear En la división De honor Vale Pues ojeala Si crees que es bueno A lo mejor No será Con un jugador Bueno Este Un lateral Izquierdo No No hace falta O bien Acepta la oferta Del Madrid El Betal Que no se Quiere a Marc Cedido ¿Quién es Marc? Ah Marc Sí Vale Si lo ves bien Pues nada Es un extremo derecho Que me hubiese gustado a mí Pero bueno Vamos a darle a continuar Y yo creo que ya dentro de nada Vamos a tener que hacer La alineación Llevo ya Trece minutos Con treinta segundos Eh Me mola Me mola Porque ahora veo el tiempo Nunca me había fijado Parezco un niño A veces parezco un niño En estas cosas Eh Bueno Enforme de De Christian Que está con el Girona Nada Eh Previa del partido No sé por qué me parece esto Hay veces que le das al botón Y no No va a funcionar bien Ellos van a poner un 5-4-1 Bueno Eh Ya veremos Ya veremos Contra el español Lo dice la mar de bien Y bueno Y aquí Vamos a poner Los suplentes Pablo López Arbilla por Javi López Víctor Álvarez Por Fuentes Eh Álvaro Por Eh Coloto Vale Salva Sevilla Por Es el organizador Vale Vamos a cambiarlo Por nuestro querido Víctor Sánchez Álex Fernández Lo cambiamos Por Abraham Eh Lucas Así que Vamos a tener que ponerlo A Jonathan Toledo Manu Lanzarote Por Montañés Y Caicedo Vamos a cambiarlo Por Sergio García ¿Y Toledo? ¿Por qué no puede? ¿Qué es esto? No disponible Para el próximo partido Ya que No se ha incluido La plantilla De concentración Del equipo Ahí va Y esto es lo que Me toca las narices Pero tenemos aquí A Julián Luque Vale Julián Luque Es verdad ¿Por qué no me aparecía aquí? Lo que está aquí Hombre El peor es este ¿No? Y TV también Pero ¿De qué joda Julián Luque? Eh Luque Está como Falso 9 No Es un pequeño fallo Julián Luque es Eh Ah Extremo izquierdo Vale Pero el extremo izquierdo Pero era mejor Lanzarote Y Montañés ¿No? Tengo que decirlo Aquí era Mejor Montañés Lanzarote Y Luque Y Luque Bueno pues Luque ahora Se podría quedar Como extremo derecho Tengo que decirlo Eh No me parece mala idea No me parece mala idea Y como extremo Le podemos poner como delantero interior Así tiene la pierna cambiada Bueno ya Ya veremos Ya veremos Por ahora Vamos a dejarle Ya que hay Lesionados Etcétera Y nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y como siempre Estamos probando cosas nuevas Estamos viendo Que cosas hay interesantes Y como siempre Gaming to be free Juegos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compártelo con toda la gente Añadelo a favoritos Y como cualquier pregunta Consejo Recomendación O crítica Siempre Es bien recibida Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Adiós